¡Hola a todos y todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Club Paula Cocina en este día jueves, 30 de septiembre, jueves, termina este mes, este mes que hemos celebrado largamente en estas clases de cocina las fiestas patrias con distintas recetas como tradicionales chilenas con sus distintas versiones y hoy también vamos a celebrar como corresponde el fin del toque de queda y les voy a estar contando cómo los vamos a celebrar. Soy Bárbara Pessoa y los voy a estar acompañando en la clase de el día de hoy. La semana pasada, si se acuerdan, en nuestra clase hicimos con Fernanda Yacaman una receta que se llamaba galette. Ustedes la podían rellenar de distintas formas, rellenamos esta galette deliciosa con espárragos, tenía varios ingredientes y algunos de ustedes hicieron esa galette en la casa y nos compartieron fotos, como por ejemplo nuestra suscriptora Carolina Álvarez que preparó la galette y las compartió a arroba revista paula cocina. Ustedes en la clase de hoy también están todos invitados a preparar, por supuesto, nuestras preparaciones, la de los distintos chefs que invitamos y las pueden compartir entonces al instagram arroba revista paula cocina. Muchas gracias Carolina por haber compartido las fotos de la galette con nosotros. Estamos felices por haber recibido tu foto. Bueno, ahora sí, vamos a la clase del día de hoy. Como todos y todas se habrán dado cuenta, la primavera nos trajo unas temperaturas bastante ricas, temperaturas para disfrutar el aire libre, disfrutar las terrazas, que las teníamos medias ahí olvidadas con los fríos del invierno, para disfrutar también el fin del toque de queda, por supuesto, como no, que se acaba el día de hoy y por eso hoy tenemos nuestro invitado, es Bernardo Serrano, él es barman, cofundador de Currier la Coctelera, que es un servicio de delivery, de coctelería y nos va a traer distintas alternativas de trago, pero de autoría nacional. Esa es la gracia, vamos a terminar septiembre como corresponde, pensando en Chile. Vamos a hacer chicha, terremoto, pichuncho, piscomiul y pistón y chicha spritz también, o sea, vamos a conocer distintos tragos, vamos a preparar unos pocos, pero ahí vamos a comentar algunas recetas. Y por supuesto, voy a saludar a Bernardo a continuación. Hola Bernardo. ¿Cómo estás Bárbara? Muchas gracias por la invitación. Bien. Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí estamos. Yo acá estoy ansiosa, ansiosa por probar estas distintas preparaciones, pero antes de comenzar Bernardo, les quiero hacer una pregunta a todos en la casa, porque quiero que ustedes decidan lo que vamos a preparar la próxima semana. ¿Y cómo lo van a decidir? Bueno, les cuento que esta semana ustedes van a elegir la próxima receta que vamos a preparar junto a Matías Ahumada y pueden votar a través de la encuesta disponible por Zoom. Tenemos dos opciones, tarta de crema de naranja con relleno de crema de almendras, ahí está, la opción uno, o tarta de queso con ganache, chocolate blanco y maracuyá. No, perdón, sí, ahí está, ahí la opción dos, ahí la están viendo. ¿Qué me dicen? Ay, qué rico. Bernardo, ¿tú cuál preferirías? Yo me iría por el maracuyá. El maracuyá, yo también, me encanta el maracuyá, me encanta ese frescor. Buenas frutas, sí, exacto. Me encantan los tragos, el maracuyá también, te voy a contar. Sí, queda bueno, por supuesto, queda bueno en los tragos también. Y así que al final del programa vamos a contarles cuál voten y les vamos a contar cuál fue la receta ganadora que vamos a hacer la próxima semana. Así que para que todos respondan ahí la encuesta por Zoom. Vamos Bernardo a lo que nos convoca el día de hoy, que me muero de ganas. Cuéntanos cuál va a ser el primer trago que vamos a preparar. Mira, el primer trago que vamos a preparar, y un poco para introducirte en el servicio que nosotros hacemos, vamos a hacer el chicha spritz. El chicha spritz es un cóctel que, como bien lo dice el nombre, lleva chicha. Y es el único cóctel que nosotros en Curren la coctelera tenemos de coctelería de autor. Es el único cóctel que hemos creado nosotros y que es una receta totalmente... Ah, sí, porque yo jamás lo había escuchado. Esa era la idea. Ah, me sorprendiste. Sí, era la idea que trajeramos algo nuevo. Ya, a ver, muestra. Muestra los ingredientes que vienen en la caja. Nosotros tenemos un servicio que se llama Curren la coctelera. En este servicio tú recibes en la casa una caja en la cual recibes todo lo necesario para poder preparar un cóctel. Entonces, por ejemplo, para el chicha spritz, tú en la casa recibes esta cajita en la cual, por supuesto, lo primero que viene es... Viene muy lindo presentado. Claro, esa es la idea, que llegue bonito y que tú puedas en la casa disfrutar. Y lo primero que viene y lo más importante para nosotros por el tema del consumo consciente es el agua. Así que voy a invitarte inmediato a que nos tomemos un vasito de agua y nos podamos hidratar antes de tomar coctelería. Me encanta. Muchas gracias. Ahí va. Ya, usted entonces explica eso al consumo consciente. El consumo consciente es muy importante y a veces la palabra consumo consciente como que suena media fuerte, media pesada, como que la gente cree que va en contra como de carreter y pasarlo bien. Y el consumo consciente no es eso, el consumo consciente va muy fácil, muchas veces tiene que ver con el agua, muchas veces tiene que ver con la comida, de cuánto también vas a comer antes de beber alcohol y tiene que ver con las cosas básicas que ya estamos acostumbrados a ver. No hay que manejar y no hay que... Si vas a tomar, pasa las llaves. Por supuesto. El snack, como te dije, también para nosotros es muy importante. Entonces, también junto al agua y junto a la coctelería siempre tenemos un snack para poder acompañar la coctelería. Y aquí ya vamos a lo que estamos esperando. Primero que nada, mostrarte una chicha, que es una chicha que es la única chicha pituca. Esta chicha a nosotros nos sorprendió cuando estábamos tratando de buscar un cóctel nuevo chileno porque al final nos pasaba con la chicha que no encontrábamos unos formatos de chicha que fueran muy bonitos. Entonces, este formato de chicha nos encantó porque parece una champaña, parece un espumante. Está muy lindo. Parece realmente un producto bien destacado chileno. Tiene chicha, entonces. Tiene, por supuesto, limones frescos que nos sirven para poder darle ese frescor en esta primavera. Y por último tiene, para poder endulzar el cóctel, tiene goma. ¡Ay, qué lindo viene la goma! La idea es que también obviamente... Y es amargo a un costura chiquitito. Y el amargo a un costura chiquitito porque es para el final para poder bajarle un poco el dulzor. Ya. Entonces ya tenemos aquí todos los... Ya vamos con los ingredientes en la pantalla para que todos puedan anotar también. Ahí están los ingredientes en la pantalla. Voy a poner también aquí las herramientas. 750 ml de chicha la consentida. Ocho limones. Ahí están los ocho limones. Estas son limas, ¿o no? Este es el limón sutil, que también puede ser lima. Mira, la verdad es que queda rico con cualquier limón. Nosotros elegimos el limón sutil porque tiene una amargura ahí como más preciso para el cóctel, pero con el limón amarillo también queda muy, muy bueno. Goma, que es azúcar líquida, que en la casa también es súper fácil de hacer. Es cosa de que con una taza de agua y una taza de azúcar a la olla solamente esperes el primer hervor a que se derrita el azúcar y estás listo con tu goma. Y ahí también podéis jugar mucho, podéis darle un toque jengibre, podéis darle un toque naranja. ¡Qué rico! Podéis preparar una goma específica. Bueno, la chicha y el amargo en costura, como decía, que es para poder bajar un poco el sabor, más los limones, que los vamos a poner aquí para que se vea en la receta en el fondo, que están todas las cosas juntas. Y después como herramienta vamos a ocupar una copa balón para poder servirla, que ya la estamos enfriando, una cuchara que al final en este cóctel sirve más que nada para poder enfriar la copa y poder darle también después mezclar bien los cócteles. Y este que es un colador oruga. Ya, hoy sí, esos coladores ya, que uno nunca sabe cómo funcionan, cuéntame. Que todo el mundo cree que es muy extraño. Sí, ¿qué es eso? Este es un colador oruga. Entonces, una vez que nosotros hemos enfriado la copa... Ah, le vas a quitar el agüita. Le vamos a quitar el agüita sin que se nos caiga, por supuesto, todo lo que tenemos adentro. Entonces, si te fijas, esto cae aquí, perfecto. Incluso esta parte de aquí que tiene es para poder agarrarla y puedes botar el sobrante de agua sin que se te caiga el lleno. Perfecto. Estamos viendo los acompañamientos que tú comentaste, que ahí venían también en la cajita un anterra bites de quinoa. Son bien ricos. Yo los probé otra vez. Tengo que recomendarlo. Sí, es bien bueno. Es un producto de quinoa, entonces no es tan calórico. Sí, uno buscando el picoteo un poquitito que no sea tan calórico, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, esa es una buena alternativa. Y como te decía al principio, el tema del consumo consciente es súper importante para nosotros que la experiencia de coctelería venga siempre acompañada de alcohol. Sí, alcohol obvio, pero de agua y de algo de comida. Ya, perfecto. Sí, siempre te dicen, come antes de tomar. Exacto. Bueno, vamos al cóctel, ¿no? Vamos, vamos, preparemoslo. Vamos al cóctel. Cuéntanos paso a paso. El cóctel primero, lo importante, un buen servicio de coctelería siempre va a ser tener las copas frías. ¿Ya? Por eso aquí esta yo ya la tenía helando con los productos adentro y también aquí, si te fijas ya para los cócteles que vienen, también ya estamos helando las siguientes copas. Oye, está bien eso porque uno a veces como que uno escucha a la gente que uno va a tomarse a algún lugar, a comer a un restaurante y te traen un trago lleno de hielo y uno dice como, ay, pucha, era puro hielo, ¿cierto? Pero ahora tú no estás diciendo que un buen servicio de coctelería tiene que tener harto hielo, tiene que estar muy helado, ¿cierto? Sí. O sea, primero es importante que esté helada la copa y después de eso, efectivamente, mucho hielo. Porque al contrario de lo que uno cree, que cuando uno le echaron mucho hielo, creen que se lo están fregando. En un buen chileno suena mejor. Pero la verdad es que cuando uno termina su cóctel y todavía tiene hielo adentro del cóctel, significa que se derritió poco el hielo. Entonces, si te echan poco hielo, al final tu cóctel termina siendo mucha agua porque se derrite todo tu hielo. Entonces, con más hielo siempre va a ser mejor la experiencia. Menos aguado. Y va a ser menos aguado, tal cual. Entonces, vamos primero con, abriendo la champaña por mientras, o sea, el espumante, que en este caso sería la chicha. Y esto es lo que a nosotros por último le da el carácter de spritz. Claro. Si te fijas, viene con su... Ah, viene. Oye, está buena esa chicha. Sí, es una chicha clarificada. Ya, sí. Por eso tiene este color así y al final parece mucho más espumante. Entonces, sobre el vaso vamos a echar primero una onza o una medida, dependiendo un poco el tamaño del vaso que tú vas a ocupar. Puedes ocupar distintas medidas. Esto es un Jiger que sirve al final para medir los ingredientes que vas a echar en tu cóctel. No se confunda con el Jager. No se confunda con el Jager porque si no ese día sería otro cóctel. Otro cóctel. Una medida de goma, que es esta azúcar líquida, muy fácil de preparar en casa. Sí. Atrévanse a hacerlo porque la verdad es que... Es bien fácil. Es bien fácil. Lleva un producto que si bien es fácil de comprar también en el supermercado, es tan fácil de preparar en casa que tiene la choreza de poder ir dándole toquecitos de sabor con algún otro producto. Y por último vamos a ocupar la chicha que son tres medidas, pero la verdad es que cuando uno echa un producto con gas de repente es mejor irse directo a la copa. Ahí si te fijas ya... Y calcular la media. Claro. Pero en el fondo es como para rellenar un poco la copa. Ahí ya agarra un colorcito que empieza a dar sed. Sí, a mí yo ya me dio sed. Tengo que reconocerlo. Vamos a probarlo. Entonces ahí ya está listo el cóctel y ahora viene el garnish o la decoración que puede ser con trozos de limón. Perfectamente. O también podemos hacer algo más juguetones, más vamos a adelantarnos al otro cóctel y echarle también... ¿Esto es piña? Por ejemplo, una piña deshidratada para que le dé como un último toque de tropical, de frescura de invierno, perdón, de primavera. Y ahí ya estamos listos con el chicha spritz. Ahí. Perfecto. Entonces una bombilla para poder... Oye, Jack nos pregunta si le podemos echar rica rica para intensificar el sabor. Por supuesto, el rica rica no es tan, nuevamente, como te decía antes, no son gustos realmente de todo el mundo, pero para este tipo de cócteles que tú puedes como intensificar algún aroma, puede funcionar muy bien. También aquí hay otros que, si quieres, lo puedes probar antes de que le echen unas gotitas de angostura, pero para que veas, primero que nada, cómo queda el cóctel. Voy a contarles. Dale una vueltecita ahí con la bombilla para que se mezcle la piña, para que el cóctel ya empiece a tomar su forma. Ya. ¿Cómo que va? ¡Mmm, qué rico! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo para una terracita? No, exquisito, fresquito, se mueren. Se habrá terminado septiembre, pero todavía estamos en tiempo de disfrutar un buen chicha spritz. Es que no tenemos por qué tomar chicha solamente en septiembre, entonces. Exacto. Aquí tenemos una chicha que se llama La Consentida y que está disponible todo el año, así que pueden comprarla en nuestro courier y hacerse un rico chicha spritz. Y ahí, lo último, si es que querís un detalle, es, si es que lo encontráis muy dulce, bajarle un tono de dulzura con una angostura, que es el amargo clásico. Ya. Entonces hay una gotita. Aquí está Bernardo. Y con eso ya cambias un poco el sabor del cóctel. Claro. Nos pregunta Catalina Saavedra si el amargo se puede reemplazar con algo como para quitarle ese dulzor. Eh, o sea, siempre el cóctel lo más importante es que es justamente equilibrado el amargo con el dulce. Perfecto. Tú puedes variarle el amargo con otro tipo de producto. No solamente este es el único amargo que existe. Existen otros amargos, existen amargos que vienen saborizados, existen amargos que son saborizados a otro tipo de fruta, a naranja, etc. Entonces, sí, hay muchas alternativas de eso. Casera, tal vez son más difíciles de hacer, pero sí hay harta alternativa de compra. Perfecto. ¿Qué te pareció el cóctel? Me encantó. ¿Ya te sentiste ya de verano? Yo ya estoy disfrutando. Me siento en una playa paradisiaca, pero con chicha. Perfecto. Mira, y la última variación que vamos a hacer para que pruebe, la última variación de este cóctel, es, que también es muy típico de los spritz, es poder echar un licor que, como decía recién la persona que preguntó, a propósito del rica rica, echar algún licor que tenga que ver con la intensificación de sabores. Y en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos un rosar, que es de flor de sauco, que al final le entrega un poquito de dulzor. A ver. Y cambia el cóctel finalmente. Entonces, pasa a ser un cóctel cítrico, un cóctel con la chicha frutal, pero aquí también le entrega una nota media floral. Perfecto. Muchas gracias. A ver. Por mientras yo voy preparando aquí para el siguiente. ¿Cómo que va ahí? ¡Qué rico! Cambia. ¿Qué se siente? Sí, cambia un montón. Qué exquisito, me encantó. Yo me voy a quedar con este trago aquí al lado. Listo nomás. Bueno, ustedes siempre dicen que nos falta la copita de vino, que nos falta el traiguito. Bueno, este es el día. Así que nos estamos poniendo al día con todas las otras clases. Mira, mientras vamos al próximo trago, yo les quiero contar a todos los que nos están viendo que, obvio, tenemos un concurso para celebrarlos ustedes el día de hoy, por acompañarnos siempre en las clases. Entonces, vamos a tener un sorteo de tres packs de combinaciones de especias, de especias, así se dice, elaboradas para darle un toque exquisito a las diferentes comidas y a las distintas preparaciones que también hagamos acá en Club Paula Cocina. Todo esto junto a la travesía. Así que entre quienes estén en la clase, vamos a sortear entonces estos tres packs que vamos a informar quién es el ganador o la ganadora al final de la clase del día de hoy. Acá me dice, Cristina Araya me dice que quiere mi trabajo. No sé si el tuyo o el mío, fíjate, el día de hoy. Podría ser cualquiera de los dos, aquí lo pasamos muy re bien. Lisette nos pregunta el nombre de este trago. Lisette, este trago se llama, que hicimos recién, que tengo acá en mi poder, se llama Chicha Spritz. Correcto, es un Chicha Spritz. Ah, el de la variación del Chicha Spritz. Ah, usted tendría, por ahora le tendría que inventar un nombre, podríamos inventarle aquí el Chicha Spritz de Sauco. Inventémosle. Chicha Spritz de Sauco. Un rosar de Spritz. Con este rosar que es de flor de... Correcto, que es un rosar de flor de Sauco, que hay muchos de estos productos en el mercado, hay muchas marcas que traen este tipo de productos, pero esta es una variación de una marca chilena, así que lo quisimos traer, que porque leía mucho mejor a un Chicha Spritz a una marca nacional. Ahí está, Lisette, la botella que había mostrado, te la mostramos a ti, Lisette. ¿Con qué vamos ahora? Ahora te tengo un cóctel que hoy en día está bien famoso, lo vemos en varios bares, tiene un atractivo especial que es el envase en el que se usa para servirlo, y es un cóctel que originalmente es con vodka, que se llama Mosco Mule, pero aquí tenemos una variación, por supuesto, con un pisco chileno, con un pisco transparente, y al final es un Chilean Mule, un pisco mule, un producto nacional llevado a un cóctel de fama internacional. ¿Qué es lo que lleva este? Bueno, como todos los cócteles, lleva siempre buen hielo, después un toque o una onza de jugo de limón, pisco, ginger beer, que es una mezcla de, se dice ginger beer como si fuera una cerveza de jengibre, pero no, es importante explicar que no tiene alcohol, no por ser una ginger beer tiene alcohol, es una bebida sin alcohol, y se decora con menta y limón. Así que, nada. Es como una verdadera bebida de jengibre, en el fondo. Exacto, es una verdadera bebida de jengibre, porque es distinta a una ginger beer. Ya, pues, entonces, para este cóctel, bueno, vamos a partir por lo mismo de antes, lo más importante siempre es el hielo. Ahí estamos viendo con qué acompañarlo. Ahora, Terra Tortilla Chips con sal de mar. Mmm, qué rico, también me gusta. Buenísima, buenísima elección. Terra tiene unos muy buenos productos, así que son buenos compañeros para las vocaciones de coctelería. Y uno puede hacer una salsita o un guacamole, como para untar la tortilla. Perfecto, qué mejor. Vamos, entonces, con este cóctel. La gracia que mucha gente destaca de este cóctel y que al final, obviamente, es una experiencia, porque al final, al igual que cuando uno se sirve un plato de comida, la decoración y el plato en el que uno usa, tiene entrega parte de la experiencia. Para un pisco mule, ocupamos un mac de cobre. Un mac de cobre, muy clásico del mosco mule también. Correcto, entonces, tenemos toda la experiencia ahí completa. Entonces, primero, tenemos el mac de cobre. Vamos a usar una onza. Yo ocupo, la verdad, un poquito menos. Voy a echar un poquito menos de una onza, porque de repente queda muy cítrico cuando los limones están muy re buenos. Ya. Una onza de pisco vamos a ocupar ahora. Alejandra nos pregunta si siempre hay que utilizar limón sutil o también se puede usar otro limón normal. Bueno, esto fue lo que hablábamos recién. El tema del limón, el limón sutil, yo creo que finalmente es el que mejor le va a la coctelería en general. Pero si en la casa no tiene sutil, échale el limón normal. Póngase con el limón normal que le va a quedar igual de bueno. Bueno, aquí le echamos entonces una onza de pisco. Hay que tener buen pulso para esto, Bernardo. Hay que tener buen pulso. Vamos a dejar el pisco por aquí. Y lo último, como te decía, para poder tener una buena experiencia, enfriamos una vez más el cóctel, el pisco, sin que todavía se le vaya el gas a la bebida. Ah, perfecto. Muy bien. Qué buen dato ese ya. Primero el alcohol. Claro, esa es la marca de seguridad de que tu cóctel está listo para ser servido. Entonces primero el alcohol, lo revuelves adentro, el alcohol con el limón que echamos al principio. Sí. Y por último echamos el... Ginger beer. Ahí ya estamos completando el cóctel. Este es un cóctel también súper refrescante, muy bueno para la época que se nos viene ahora de la terraza. Sí, sí. Acompaña impecable. Y es un cóctel que, como te decía, tiene fama internacional, pero este invento y este cruce con la coctelería nacional hace que... Y esas hojitas son menta. Esto es menta fresca. Que al final entrega ese último como frescor al cóctel una vez que... Vamos a poner con la mano nomás aquí para que... Sí. Al cóctel para que termine de como ser una experiencia en la nariz. Y también nuevamente la fruta y secada que también es muy buena compañera para la coctelería. Y ahí tenemos el Moscomule a la versión chilena. Piscomule. Exquisito. Ahí está. Sí, para no tomar solamente el pisco en la piscola o en el pisco sour. Exacto. Nuevas variedades. Exacto. Sí, o sea, como te decía, este es una forma... El pichuncho, que es el último cóctel que vamos a hacer. Fue una versión hace mucho tiempo que trajo a Chile como el Manhattan típico de Nueva York y le hizo pichuncho. Esta es un poco la misma versión del Moscomule típico, también bien estadounidense. Esta es una versión con pisco, que al final es un pico transparente que viene a reemplazar el vodka, entonces tenemos un cóctel bien fresco, bien rico. Me imagino que ya... No, estoy lista. Esta vez estoy lista. Comía. Si quieres, ocupa la misma bombilla, perfecto. Sí, por supuesto. Este ya lo vamos a dejar por acá. A ver, les voy a contar cómo está este. Un cóctel nuevamente, un cóctel súper fresquito, súper rico para la época que se viene. Es un cóctel que acompaña muy bien la terraza. Qué rico es el toque de jengibre siempre. Sí, no, es que el jengibre le da ese picor, ese como frescura que te decía que es muy buena. Todos nuestros curriers, todas nuestras cajitas, vienen con un sello que tiene un QR. Entonces todas las recetas que tú estás viendo aquí, cuando tú recibes la caja, puedes escanear y encontrar la receta más fácilmente. Estupendo, está exquisito. ¿Qué te pareció este? Bueno, el cóctel. Nos están haciendo otra pregunta. Ágale, a ver. Bartolomé basulto. ¿Cualquier variedad de menta sirve? Ejemplo, menta coca u otra. Las mentas, a ver, menta como menta, finalmente tienen todos más o menos la misma frescura. Y en este cóctel la idea es poder entregarle frescura. Ahora, la menta pipirita, o menta blanca, o menta coca, como menciona Javier, dijo. No, Bartolomé. Bartolomé, perdón. Efectivamente sirve. Entonces la idea es que siempre sea menta fresca, mientras que cuando uno lleva el cóctel, porque si bien si te fijaste, no es que la menta sea parte como de la mezcla. No, no, no. Sino que es solamente ese aroma a frescura que te llega cuando vas a llevarte el cóctel a la boca. Así que efectivamente sirve, y sirve cualquier tipo de menta fresquita. ¿Y la hierbabuena, por ejemplo? La hierbabuena también sirve. ¿También? Ahora, la hierbabuena tiene efectivamente una variación un poco distinta a la menta, para mi gusto. Pero igual obviamente es una hierbabuena que te va a entregar el frescor a la hora de llevarte el cóctel a la boca. Ya, perfecto. Ah, mira, Gloria pregunta si tienen Instagram. ¿Nosotros? Sí. Sí, arroba currer la coctelera. Arroba currer la coctelera, que se escribe, ahí está, currer la coctelera. Acá estamos, para que lo mostremos en ahí. Ahí tenemos, y también pueden entrar a nuestra página que es currerlacocktelera.shop. Y ahí pueden encargar su cóctel, ustedes pueden reservar la fecha que quieren que les llegue el cóctel. Si quieren mandar un regalo, pueden poner un mensaje. Feliz cumpleaños, te quiero mi amor. Te mando un cóctel de verano. A mí me han llegado cajas de regalo cumpleaños y siempre es buena opción. Nunca están de más. Sí, es buena opción. Bernardo Hans nos pregunta que si no tiene el vaso de cobre, ¿un vaso de vidrio normal sirve? Sí, también te sirve un vaso de vidrio normal. El vaso de cobre lo que hace es que mantiene un poco más el frío, pero al final el cóctel lo puedes disfrutar igualmente en un vaso de cobre. También sirve mucho y nosotros también tenemos disponible unos tachos como metálicos, como ese tacho antiguo que uno ocupaba para el colacao. Ese tacho hoy en día como que está más de moda y es más chulo también para ocuparlo. Hay unos tachos de vidrio también. Hay harta opción que sirve para poder hacer este cóctel. No necesariamente tiene que ser con el tacho de cobre. Para quienes están viendo en el chat que tenemos, Adriana compartió ya el Instagram de Curre de la coctelera. Ah, buenísimo. Muchas gracias, Adriana. Ahí lo puso. Y Lorena nos pregunta si lleva hielo. Sí, lleva hielo. Este también está muy, muy helado y esto es lo que la gracia también lo que le estaba explicando recién Bernardo, que el cobre, la gracia en comparación del vidrio, que también lo pueden hacer en vidrio, pero este mantiene un poquito más el frío del pisco mule. Sí, y ahí el hielo, idealmente es que sea hielo molido o hielo cóctel, sino también nuevamente igual pueden ocupar el hielo de cubo. Pero idealmente el hielo molido porque al final también te entrega un frío más parejo. ¿Vamos con otro cóctel? Ya, pues. Vamos ahora entonces a hacer un cóctel que va a terminar septiembre, aprovechando que el último día, que sea alto y que queda, ¿cómo no íbamos a dejar de hacer el típico terremoto? ¿O no? Sí, por supuesto. Mira, antes de, te quiero contar que si tienen que ir al supermercado, aprovechen las ofertas del Club Ahorro Unimark, ya que tienen increíbles descuentos para aliviar el bolsillo. Pisco, Alto del Carmen 35, botella 750, 5350 y ahorras 1640 meses. No te pierdas esta oferta, Unimark, el supermercado de todos los chilenos. Así que ahí tenemos una buena oferta, para terminar también septiembre, pues. Obvio. Sí, pues, señor. Para empezar el fin de semana. Sí, señor. ¿Cómo no? Empecemos el fin de semana, celebremos el fin del toque IKEA. Eso me gustó alto. Así que, ya. Ahora, nombre del próximo trago. Ya, pues, el nombre del próximo trago es un trago que todos más o menos conocemos. Nada nuevo que nadie haya visto antes en una fonda por ahí. No sé cómo mostrar el clásico que lleva. Helado piña. Estos son los ingredientes. Helado de piña. Helado de piña. El clásico helado de piña. Entonces, dentro de... Lo más importante es el producto como principal es el pipeño. Ya. Que es un vino pero que se extrae todavía como antes de ser el vino que nosotros conocemos más clásico. Ya. Granadina que es una goma pero saborizada a granada. Y, bueno, el helado de piña. También un toque que nosotros siempre le ponemos y que es común nuevamente poder bajar el dulzor. Sí, porque es bien dulce, porque es el problema del terremoto. Démosle con el dulce para adentro y después se sube a la cabeza. ¿O no? ¿Algún no le pasó? ¿Es la celebración del 18 con su... ¿A quién no le pasó? Oye, José Manuel Garrido nos dice hola, saludo desde el auto. Estoy juntando sed. Qué bueno. Dile que cuando se termine de manejar eso, sí. Sí, pues. Primero llega José Manuel. Claro, primero hay que llegar a la casa. Ya, cuéntanos los ingredientes de entonces nuevamente. Tenemos el pipeño. ¿Cuánto es de pipeño más o menos? El pipeño a nosotros depende siempre al final del tamaño del vaso que estoy ocupando. Ya, perfecto. Yo ocupo generalmente entre dos y tres medidas. Para este vaso vamos a ocupar dos medidas. Vamos a hacer como... Ah, ahí vamos a hacer en este vaso. Igual es grande el vaso de ese terremoto. Sí, este es un terremoto de verdad. Este es un terremoto de verdad. De los terremotos que hay en Chile. Sí. Claro. Un grado de ocho para arriba. Exacto. Ya, ahí tenemos entonces una onza. Una... Mira, a mí el tema de las onzas de repente es complicado. La gente encuentro que se pierde un poco. Sí. Al final lo importante es hablar de medidas. Uno tiene que mantener medidas. Entonces si tú quieres hablar de una onza, claro, estás hablando de una medida, pero tú puedes tomar esto como una medida. Claro. Puedes tomar esto como una medida si es que tú necesitaras y hacer muchos terremotos podrías tomar a lo mejor un vaso grande como una medida o al final ocupáis estos que generalmente vienen graduados de dos onzas, de una onza. Entonces efectivamente aquí ocupamos dos onzas de... Dos onzas. De pipeño. Pero en el fondo es como un poco más de la mitad. Un poquito más de la mitad. Eso es para poder ahora dar el espacio al heladito. Su clásico la de piña. ¿Alguien lo ha probado? A ver si ahí hay alguien en la casa. ¿Alguien ha probado el terremoto con algún otro helado alguna vez? Es buena pregunta. Es buena pregunta. Yo nunca lo he probado con otro helado. Yo tampoco, la verdad. Yo no lo he probado tampoco con otro helado. Es una muy buena pregunta para poder hacer una variación. La verdad no hemos, ¿cómo se dice? No hemos explorado en variaciones del terremoto. Mira, Fernando nos cuenta que, Fernando nos cuenta que además de que le gustó la presentación de la caja, el fin de semana estaba en un cumpleaños y una de las niñas del cumpleaños le estaba contando justamente de ustedes. No, ¿te puedo creer? Mira, qué bien. Qué bien. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Ya el Instagram es arroba currer la coctelera. Ahí lo compartieron un poquitito más arriba también, el link para que puedas entrar. Ahí ya vamos cayendo sobre el colorcito de la granadina. Ah, mira, Jack nos dice que lo ha probado con helado de tirimoya, igual queda fresquito. Ah, puede ser. Puede ser. Es buena opción. Me suena bueno. O sea, a mí el vino blanco con tirimoya me encanta. Así que... Pega bien, pega bien. Pega bastante bien. No, y se mantiene un poco también en la línea de ser un cóctel medio criollo porque la tirimoya también al final es bien nacional. No sé si es originaria pero es bien nacional. Y lo último entonces para bajarle un toquecito al sabor vamos a poner el amargo que no sé dónde dejé la que tenía abierta. Ahí quedó. A ver. Ahí quedó. Ahí voy a tratar de inclinarle un poquito para la cámara para ver que se vea que el amargo al final también se ve sobre el color del terremoto. Ahí estamos entonces con el terremoto y yo peligrosamente aquí sin que te des cuenta te voy a hacer entonces el cambio. Hágame el cambio. El cambiazo como se dice en buen chileno. El cambiazo. Ay, qué rico. A ver. Ya, y uno tiene que esperar. Uno no tiene que... ¿Qué hace uno con el helado el terremoto? ¿Uno se lo come a cucharada? Es parte del juego del terremoto. Es parte del juego del terremoto. Uno tiene que ir ahí... ¿Qué hago con el helado? Lo mezclo, me lo como... Es una parte de las dos mezcladito que quede un poquitito también de heladito para el final una mezclita ahí también obviamente para que se derrita con el cóctel pero es bueno y es rico que al final disfrutemos el helado junto con todo el cóctel. Perfecto. Mira, Daniela nos comenta que ella ha probado el terremoto con pipeño y con pisco. Sí. Cuidado, Daniela pero dice que solamente un poquito. Sí, pero eso también tiene una variación que si no me equivoco se llama la réplica. La réplica creo que es un cóctel que es el terremoto con algún fuertecito. Claramente una réplica. Porque eso ya realmente sí, pues ahí ya llegamos a la réplica. Oh, ya. Volví atrás como dos semanas. ¿Estamos listos en la fonda de vuelta? Estoy ya, ya volví. Volví. Mañana tengo un 18 chico así que atrasado eso sí, ¿eh? Lo creo que si lo metí al congelador te lo podías ya... Pero puede ser que haga unos terremotos. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué te pareció ese cóctel? Me encantó. Mira, te voy a leer. He visto que le ponen también un poco de ferné. ¿El ferné puede reemplazar como este amargo? Exacto, sí. Lo he visto muchas veces como variación. Ahí, bueno, también viene a responder a lo que vinieron en la pregunta anterior. ¿Qué cosas pueden reemplazar el amargo? El ferné, uno lo he visto también con Jagger, lo he visto con... Ya. Lo he visto con varios productos que son al final de la familia de los amaros. Oye, sí, pero me gustó bastante con amargo. Me gusta más, no lo había probado nunca con amargo de angostura. Me gusta más porque siempre me pasa con el terremoto que lo encuentro con un pichintún demasiado dulce para mi gusto. Pero esto como que lo dejó perfecto. Le baja ese grado de dulzor para que uno pueda disfrutar del cóctel más completo porque al final el balance entre amargor y el dulce del cóctel es súper importante para que esté completo en tu boca. Oye, Hans nos pregunta si también va con hielo. Sí, Hans. Además del helado, tiene hielo. Sí, sí. El terremoto. Se viene heladito. Son pocos los cócteles que se sirven sin hielo. De hecho, el último cóctel que vamos a hacer se sirve con hielo y esta es como la copa que más se sirve en productos sin hielo. Generalmente los vasos highball, los copones. Ah, perfecto. A ver, ya qué bueno eso. Los copones como copa balón. Claro, la copa balón. El vaso highball que ocupamos antes. Todo ese tipo de cócteles así como que son realmente más grandes sí o sí llevan mucho hielo porque tiene que durar tu cóctel helado hasta el final. Generalmente los cócteles que son como en copas martini o en copas flauta o en ese tipo de cristalería o vasos así generalmente son sin hielo porque al final son cócteles que son como más chiquititos más aperitivos muchas veces. Ah, mira tú qué bueno saberlo. Un detalle. No, no tenía ni idea. Un detalle. No tenía ni idea como el uso de eso. Cristina nos dice que ella se come el helado. Pero claro. Por supuesto. Por supuesto. Bienvenido a ser el helado de piña con terremoto. Bienvenido, bienvenido. Qué más diciochero, qué más nacional que un buen terremoto comiéndose todo el helado de piña. Oye, me gustó eso y hay algún por ejemplo bueno, porque tampoco no hay nada uno a veces tiene como las copas uno utiliza como las copas de vino a veces en la casa como para hacer trago. Sí, también. Pero lo ideal es usar como más las de agua como copa de agua si tienen. Si te fijas hoy en día en la coctelería igual está como de modo de ser creativo también con la cristalería ocupar cualquier envase o cualquier reciclando de repente lata reciclando las latas de conserva y ese tipo de cosas hoy en día se ocupa mucho este formato de frasco como de mermelada entonces la verdad es que ahí es bastante libre lo importante al final es como yo te decía que cuando tú vas a ocupar un vaso como este si querías hacerte el mismo cóctel en ese vaso pero tú tenías otro vaso de otra medida que a lo mejor es más chica que a lo mejor puedes incluso chiquitito como este lo importante es ir respetando las medidas eso es lo importante oye me gustó la idea de las conservas las conservas como más grandes no la atún claramente pero así como la de o de palmitos o de choclitos o cosas así o del durazno en conserva si uno le saca el papel obvio para que quede más bonito debe verse lindo sí o sea de las pintaditas bueno eso es lo que también preguntaban de Nante con respecto al vaso de cobre al final es una alternativa que también te va a mantener el frío de la misma manera que lo hace ese mac de cobre sí y ponerse ingenioso creativo en la casa y pintar un poquito una manito claro de algo los puedes volver a renovar cada vez que viene un invitado nuevo claro o si no con eso de sprite como también como de de pintura que no se salen tan fácil que tienen como más laca y todo ahí pueden quedar bonitos así es es una muy buena alternativa y es una alternativa que al final te representa justamente como decías tú como una una alternativa fácil una alternativa entretenida de hacer en casa una cuestión que uno cree que realmente por no tener el mac de cobre no tiene el cóctel como uno debería pero esas alternativas así creativas al final completan la experiencia eso es sí me gustó demasiado tu idea como que voy a porque uno además yo las reciclo y las voy a botar o sea no no hago mucho más con esas latas así que ahí tenés una buena idea para poder oye y Daniela nos dice que ella también ha probado el terremoto pero esto ya como una variación del terremoto pero es con un cóctel en base a gin y jugo de huesillo pero me tinca ese jugo de huesillo o no a mí yo también he probado el típico cóctel con con whisky y con jugo de huesillo que ese también lo encuentro bastante rico me tinca me tinca no he probado ese a mí no me gusta el whisky en general como on the rocks para tomarlo pero este trago estaba delicioso era un cóctel en el fondo tenía whisky jugo de huesillo y algo más alguna bebida como que la da un poquito el secreto del bartender claro alguna gaseosa pero muy rico el de el de huesillo pregunta si hacemos lo de lo de la conserva no toma gusto metal o con este como el cobre no toma gusto metal no no porque si tuviera gusto metal al final todos los choclitos como si tuvo o los duranos en conserva vendrían con ese gusto a metal mal que mal vienen como limpias y muchas veces también vienen como con una película de goma por dentro entonces no son perfectas para hacer coctelería de hecho en muchas partes en muchos bares como que son bien acérrimos al reciclaje ocupan ese tipo ah ya Isabel no te preocupes porque te va a funcionar si te va a funcionar te gustó la idea no hay problema no hay problema con eso pero te va a funcionar así que ustedes prueben también sean innovadores yo también lo voy a hacer en mi casa así que les voy a ir el ruido que escucharon de fondo es de hielos obviamente ese rico ruido que antecede la preparación de algún de algún trago siempre ahí estamos ahora vamos entonces con el tercero no ya cuarto cóctel vamos con el cuarto cóctel que es una variación también nuevamente en la cual se ha ido adaptando la coctelería internacional a una coctelería más nacional es una variación se podría decir del gin tonic ya pero nuevamente con pisco con nuestro destilado nacional ya perfecto entonces es un pistón cuenta la leyenda esta parte me encanta nunca he sido capaz de certificarlo así que si hay algún oyente que nos pueda realmente decir la verdad sería bueno pero el pisco existe mucho antes que la coca cola en Chile ya entonces se dice que no había piscola cuando no había todavía piscola el primer mixer el primer servicio que se hizo del pisco cuando se dejó de tomar solo porque también al principio se tomaba bastante solo fue justamente con tónica porque si habían tónicas nacionales así que la historia cuenta que este es el primer combinado nacional después se evolucionó a la piscola perfecto lo habéis escuchado no no había escuchado nunca ahí está ahí te la dejo a mí me habían contado no sabía lo que existía antes de la piscola a muchos les pasa eso ya vamos con los ingredientes de este trago el pistón como siempre y lo más importante una copa muy helada con abundante hielo y adentro que es lo que vamos a agregar vamos a agregar una o dos onzas de pisco una tónica que hoy en día está muy de moda las tónicas premium pero también hay alternativas nacionales que son tónicas de muy buen nivel y también después ya viene un poco el juego que estábamos hablando también antes de salir a la pantalla de con qué le pongo a mi gin tonic bueno con el pistón también puedes jugar clásico un limón pero también puedes jugar con poner un poco de estrella de anís o puedes poner semillas de cilantro o puedes poner cardamomo y puedes jugar ahí a poder darle un sabor extra o una textura extra o un olor extra a tu cóctel perfecto así que para que no nos siga dando la sed vamos a irnos con el cóctel entonces primero como te dije muy importante una copa muy helada eliminamos el agua con el ¿cómo se llama? gusano con el gusano con el colador oruga eso viste no lo pude retener el colador oruga era parecido igual era parecido colador oruga colador tiene ahí un tibet nombre también ese colador te voy a mostrar al tiro también como se usa muchas veces lo usan cuando tú haces el cóctel en la coctelera lo jugas para eso entonces nuevamente puedes servir el cóctel sin dejar que tu hielo caiga dentro del cóctel perfecto volvemos entonces aquí al cóctel ya tenemos enfriada la copa vamos a ocupar una onza del pisco de aguitas transparente que es más como frutal aromático en este cóctel más que un pisco a mí me gusta más el pistón con piscos de este tipo que con piscos reservados porque siento que como que la frescura de este pisco o de los piscos transparentes le entrega como justamente la frescura que queremos dentro del cóctel perfecto como te decía podemos ocupar una tónica premium o una tónica nacional podemos ocupar la tónica premium porque una conductora como tú se lo merece gracias muchas gracias ahí mira como suben las burbujitas siempre ese ruido que no sé si se escuchará ahí en pantalla pero pero yo lo escucho al menos uno siente ya que se acerca la frescura de un rico cóctel y aquí como te dije podéis jugar el clásico y te voy a hacer a ti el más clásico es tener una corte de cáscara de limón ya y puedes echar uno o dos para que realmente el cóctel tenga ese aroma y Bernardo esto que hiciste con la cáscara como en el borde de la copa ¿para qué es? o sea al final la cáscara todos los limones sabemos que en su cáscara siempre tienen un aceite entonces ahí es para manejar un poco cuánto le quieres dar de ese aroma a tu cóctel tú puedes derechamente llegar y soltar el corte adentro que igual te va a entregar el aceite ya con la mezcla te va a entregar un sabor pero también puedes intensificar un poco más ese sabor poniendo como tocando o enllantando el borde de la copa con ese mismo corte y ahí ya está listo un cóctel muy refrescante un cóctel bastante poco tomado hoy en día pero al final es un reemplazo que a mí me gusta mucho para el que le gusta la piscola como a mí es una buena alternativa para tomar pisco antes del almuerzo para no tener el típico pisco sour para no caer en un gin tonic es un muy buen cóctel veraniego para poder ser un poco más patriotas también claro aunque hoy en día por suerte tenemos mucho gin nacional tenemos nuestro producto pero siempre el destilado que más nos gusta y el que vamos a llegar siempre va a ser al pisco así que vamos a llegar siempre todos los caminos conducen al pisco no nos hagamos los locos no nos hagamos los locos siempre vamos a llegar al pisco en algún minuto de la celebración tanto temprano exactamente entonces ahí está y como yo les decía bueno aquí la idea de repente no es una buena mezcla pero igual para que se pueda ver ahí en pantalla ustedes pueden jugar pueden echarle al cóctel una estrella de anís que escuché que te gustaba bastante una estrellita de anís y ahí también si te fijáis también ya empezáis a hacer una combinación como de colores entonces te quedas efectivamente como más dos productos que le entregan al cóctel un carácter distinto un look distinto así que te lo acerco mira Daniela dice que este era un cóctel como de los años 1950 las fuentes de soda que era un clásico eso mismo había escuchado yo por ahí va el mismo cuento te dije que en los años 50 todavía no existía la Coca-Cola o no había entrado tan fuerte como existe hoy y entonces las tónicas nacionales si existían y esas si fueron las primeras mezclas de un pistón que te pareció si como que aquí uno se acerca un poco más más que en el que otro trago preparamos con pisco ya se me olvidó ah el pisco mule el pisco mule acá uno se acerca más como al gustito que te deja un poco más la piscola exacto por eso te decía que es como una buena variación de la piscola porque o de repente en la noche uno ya sabe que hoy en día no quiero tomarme una piscola este o la gente que le gusta el gin tonic esto es una variación que sentí ese gustito a uva sentí ese gustito frutal que es súper característico del pisco pero es una variación que tampoco y me gusta también el olor al anís también queda buena esa mezcla y al final como te digo es una mezcla que no le baja que no le baja tanto el sabor al pisco como si le podría bajar a lo mejor la coca cola al cóctel que te pareció perfecto ya entonces los tragos que hicimos hoy para recapitular para terminar hicimos un chicha spritz primero después el chicha spritz era con chicha la consentida que nos recomendó acá Bernardo ocho limones carabé de goma amargo angostura ahí está la chicha muy rica muy rica la bombilla bueno y el jiger en todas las proporciones para medir después hicimos un pisco mule la versión chilensis no el mosco mule que es con vodka pero si un pisco mule con pisco en este caso tenemos el pisco que nos recomendó también Bernardo que es el pisco dieguitas ginger beer premium ocho limones bueno limón menta y el jiger para medir y esto ahí Bernardo lo presentó en los vasitos de cobre en los macs de cobre pero ya dimos la opción la alternativa de en la casa junte sus latidas de conserva píntela lo que usted quiera y ahí también póngase creativo y usted ahí puede hacer también su pisco mule después hicimos un clásico terremoto ahí estaba por ahí todavía vamos a dejar de aquí aquí ahí un clásico terremoto con pipeño con granadini y con el helado de piña por supuesto y terminamos con un con este trago que tenemos aquí que es el pistón esta versión al parecer previa a la piscola que existía en Chile Alma nos dice que le encantó que están demasiado buenos los tips que muchas gracias y que recomiendas Bernardo una coctelera de dos o tres cuerpos para tener en casa ah mira es una muy buena pregunta mira depende un poco también qué técnica o qué qué complejidad también le hay tú a tus cócteles la gracia que tiene la coctelera de tres cuerpos como esta que al final estos son los tres cuerpos y la gracia es que viene incluido un colador entonces tú efectivamente puedes evitar usar esto eso porque esta función de esto así muchas veces cumple la misma función que tener esto así perfecto el único tip que les quiero dar para cuando usen coctelera de tres piezas es que cuando la van a batir nunca nunca dejen de afirmar la tapa entonces si van a batir una coctelera de tres piezas sí o sí un dedo aquí así 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 como quieran agárrenlo lo importante es que lo que vaya adentro se bata a mí el otro día me pasó y esto siempre queda así se me escapó y si lo van a batir el último tip por último porque cuando te pase la tapa de la coctelera siempre hacia ti no, si se te abre por último te mojas tú y no la persona que le está haciendo el cóctel ya perfecto Bernardo te quiero agradecer demasiado por haber estado acompañándonos el día de hoy por haber estado también contándonos como estas versiones también más como aprovechar también como lo tradicional nuestro para realizar distintas versiones de tragos que muchas veces vienen de afuera pero con lo nuestro también lo podemos reversionar y mejor cierre de septiembre o mejor cierre de septiembre mejor cierre de septiembre mejor cierre de septiembre así que todos pueden ir a disfrutar de las terrazas del solcito del fin de semana del fin del toque de queda con estas cuatro preparaciones que nos enseñó Bernardo Serrano de Currier la Coctelera que ahí ya les contamos arroba Currier la Coctelera para que lo sigan en Instagram y cuál era la página web Currier la Coctelera punto shop o la coctelera punto cl o la coctelera punto cl dice Hans que se irá a preparar un pistón y gracias por los tips dice Daniel y las versiones de tragos para refrescar las tardes Hans si te vas a preparar tu pistón mándanos fotos etiquétanos en arroba revista Paula Cocina ya ese es nuestro Instagram para que tú nos puedas seguir y ahora les voy a contar quiénes son los ganadores de los tres packs de Premium de Especias de la Travesía son José Manuel Garrido Araya Fernanda Hidalgo Fuentes y Paola Díaz Sea ellos son entonces los tres ganadores de los packs nos vamos a contactar con ustedes para hacerles llegar sus packs Bernardo nuevamente muchísimas gracias nos queda todavía decidir perdón nos falta una sola cosa Bernardo para terminar qué receta vamos a hacer la próxima semana a ver vamos a ver si Bernardo y yo ganamos eso quiero saber yo creo que sí yo creo que la fruta tiene que haber ganado el maracuyá siempre ahí perdimos 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 la gente está pegada entonces todavía con el invierno el almendra un poco más ganó la la tarta de crema de naranja con relleno de crema de almendras pero igual me tengo que hacer mala no debe ser no mala no debe ser pero después igual más adelante vamos a hacer el de maracuyá fuera de cámara te voy a invitar Bernardo para que puedas probar el de maracuyá aquí estaré muchas gracias a todos entonces nos vemos el próximo jueves en la clase con Matías Ahumada preparando esta tarta que ustedes mismos eligieron en nuestras versiones muchas gracias a todos ustedes están en las casas conectados por Zoom por habernos acompañado una vez más en Club Paula Cocina hasta la próxima semana que estén bien chao chao a a a Gracias por ver el video.